Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, Tatura, dura, 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 que es Tatura, mando arriba porque tú te ves bien, Tatura, mamatita te fuiste de nivel, Tatura, mira cómo brilla tu piel, Tatura, dime, no, dímelo cómo es que es Tatura, yo te doy un 20 de 10, Tatura, Tura, Tura, Tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile, Ese perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires, Está poderosa, media escandalosa, habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa, Si fuera un delito eso de que estás hermosa, te arresto en mi cama y te pongo las esposas, Tienes el toque, 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 miren el material, edición especial, Tienes el toque, 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 perdóname, te lo tenía que decir, Tatura, dura, 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 que es Tatura, mando arriba porque tú te ves bien, Tatura, mamacita te fuiste de nivel, Tatura, mira cómo brilla tu piel, Tatura, dime, no, dímelo cómo es que es Tatura, yo te doy un 20 de 10, Tatura, dura, dura, me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam, Mi mente maquineando en un plan, 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 si me dejen esa curva le doy pam, pam, ¿Cuál es tu receta? No se tapa comerte bien, Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam, mi mente maquineando en un plan, pam, pam, Si me dejen esa curva le doy pam, pam, belleza retumba, la otra pa' la tumba, Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle, saludo a todas las nenas que paralizan la calle, Como tú te llamas de donde tú eres, dame el número pa' entrar contigo en detalle, Tienes el toque, 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 pareces una estrella formando el alboroto, Tienes el toque, 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 se cae en internet cuando subes una foto, Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, Tatura, dura, 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 que está dura, mano arriba porque tú te ves bien, Tatura, mamacita, te fuiste de nivel, dura, mira cómo brilla tu piel, Tatura, dímelo, dímelo con el que está dura, yo te doy un veinte de diez, Tatura, dura, dura, tú tienes el sign, otra como tú, mami, no hay, Venga, te dale, boom, bye, bye, que tú tienes el sign, otra como tú, mami, no hay, Venga, te dale, boom, bye, que tú tienes el sign, otra como tú, mami, no hay, Venga, te dale, boom, bye, bye, que tú tienes el sign, otra como tú, mami, no hay, Déjate, dale, boom, my, yeah Retumbando las bocinas de seguro Tiene de Daritaki y el disco duro Ulb y Rome, que por esta liga no se some Dura, dura, guajura Blazer Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura ¿Qué es? Tatura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no, dímelo, ¿cómo es que es? Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, tura, tura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires